Música Te quise el tiempo, te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe Con toda la fuerza del que sabe, ya es ser un cuento con la realidad Y la briga pasión de mi carne, dame a andar en credulidad Te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe Sentir alivio, perder el miedo Beber de un sorbo los manantiales Bajar a la calle de los deseos Pisar el freno, nunca me gustó Subir hasta tu bota y dejar que Ser mundo al canto y la intención Como se funda en amor y amante Cástico y pena, verde y brazo ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? No te equivoques, que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el alma como si fuera clavo ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? ¡Gracias!